Celos 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 Sabes como me tienes con tus celos Celos Me tienes muy cansado con tus celos Y goza con tu güiro, Luciano Te la pasas mirándome el Facebook y celular Según tu familia soy un mujerico total Y no entienden que solo contigo quiero estar Y no entienden que solo contigo quiero estar Tranquila mi amor si sos la única en mi vida No estuve con nadie en la esquina de mi recobar No te preocupes cariño No pienses con quien te puedo yo engañar Celos Sabes como me tienes con tus celos 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 Me tienes muy cansado con tus celos Celos Sabes como me tienes con tus celos Celos Me tienes muy cansado con tus celos Te la pasas mirándome el Facebook y celular Según tu familia soy un mujerico total Y no entienden que solo contigo quiero estar Y no entienden que solo contigo quiero estar Tranquila mi amor si sos la única en mi vida No estuve con nadie en la esquina de mi recobar No te preocupes cariño Cuando menos lo pienses nos vamos a casar Celos X-5 Me tienes muy cansado con tus celos X-7 Sabes como me tienes con tu celos Celos Me tienes muy cansado con tu celos Pero por celosa me fui a bailar chamomé ¡Gracias! ¡Gracias!